Es casi mediodía. Sí, ya sé que es casi mediodía. Estoy en mi casa y nunca vienes a verme. ¿Qué pasó? Claro. Vine a que te despidas de tu hija. No. Por favor, no empecemos con eso, ¿sí? No, por favor. ¿Por qué me voy a despedir de mi hija? Dicen que va a superar el video de Ari. ¡Viva la Santa Madre! ¡Felicidades! ¡Viva la Santa Madre! Ve a jugar para allá, mi amor. Eso fue un error, ¿sí? Estaba yo trabajando, estaba tomando pura agua, de hecho. Y me pusieron algo en la bebida. Agua, siempre con tus pretextos. ¿No te da vergüenza? Es que ayer sí le pusieron algo en la... Asume tus errores por primera vez en tu vida. Porque lo de ayer no fue error mío. Ayer fue suficiente, Edson Prieto. A ver, escúchame, me pusieron algo en el vaso. Esto lo tengo que hacer por la niña, por su bien. ¿Qué hacer qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué punto? De que nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos. No, que Estados Unidos, por favor, Sandra. No te puedes llevar a mi... Necesito llevarme a la niña lejos de aquí. No necesitas llevarte a la niña lejos de nadie. Nos vamos a vivir con Alfonso. A San Diego. ¿Qué Alfonso? ¿Qué San Diego, por favor? ¿Sabes cuántas veces te marqué? A ver, estaba trabajando. ¿Cómo te voy a contestar si estoy de encubierto? ¿De encubierto? ¿De qué? ¿De qué es esto? ¿Tu uniforme de encubierto? Pues sí, de eso se trata. De eso se trata justamente de estar encubierto. Pero no te voy a explicar eso ahora, ¿sí? Vamos a platicar después, ¿sí? Tú y yo, sin que la niña se dé cuenta, por favor. Ya es suficiente lo que está viviendo ahorita. Nos vamos el miércoles. Ven, mi amor, descídete de tu papá. Te estoy hablando, te estoy pidiendo que platiquen. No te preocupes tú, mi amor, ¿eh? No te preocupes. Luego nos vemos tú y yo, ¿sí? Papá, hueles a gel antibacteriales del súper. Sí, mi vida, sí. Muchas gracias. Qué linda. Qué linda. Gracias, mi amor, gracias. Gracias, qué linda. Vámonos, mi amor. Adiós. Hablamos. ¡Ah, tú! Está chulo a la fiesta, ¿eh? ¡Clarita! ¡Chale cacahuate! Como siempre, no sé, bueno. No hay ninguna novela. ¿Cambién es? ¿Sobre lo que pasó? No, no importa, teniente. Está bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy me desperté pensando en que mi día sería grandioso. Bueno, hasta mi mujer me dio los buenos días por primera vez después de un año y medio. Padre. Padre. Ni siquiera tenía la pinche migraña de todos los días. Es más, hasta se me paró tantito con el resumen del tenis. Bueno. Pero mi esposa cambió de canal en la televisión y le puso a las noticias. Ahí comprendí que su saludo estaba lleno de ironía. Ella sabía que mi día iba a ser una mierda. Pero no me dijo nada. Ella sabía de mi desgracia. La desgracia de saber que la chingadera que hizo Prieto y Ramírez ya anda por todos los putos lados. Ay, bueno. Ahora se le atinó mi nombre. Ya se lo dije, comandante. Dime quién es tu pareja y te diré estás jodida, mija. ¿Y ustedes de qué se ríen? De que se le paró tantito. Una vez más hiciste quedar en vergüenza a la policía de la Ciudad de México. ¿Y tú, Ramírez? Me engañaste por completo haciéndote pasar por la policía efectiva y es que respetando las reglas pero le desacataste cada orden. No, señor. Nosotros nos acercamos. Teniente Prieto, oficial Ramírez, están expulsados de esta estación de policía. No, 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 señor, por favor, no. Mi comandante, mi comandante. Por favor, señor. Por favor, no. Máme. Entreguen las armas y sus placas lo más pronto posible. Mi comandante, mi comandante, si me permite. Entiendo mi situación y lo acepto, pero me parece injusto expulsar al oficial Ramírez. Ella solo hizo lo que yo le pedí. No tienen la culpa. Mírela, usted, ella es como un robot. Ella hace lo que su superior le pida. Si le dicen que coma caca, mírela, come caca. Qué rico. Esto fue una gran pendejada y aquí sabemos de sobra que solo existe un rey de los pendejos en esta comandancia. Sí, eso sí. Vaya. Exactamente. Es harina. Es harina.